Bienvenidos al noticiero del Registro Nacional de las Personas. En los siguientes 30 minutos, usted se enterará de la aconteceria de acciones de la institución. Por cierto, le recuerdo que a detalle encontrará más información en nuestras plataformas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. A continuación, nuestros titulares. Viajamos a Chiquimula para conocer la historia de Iris García, quien lleva más de 13 años trabajando en RENAP. Razón por la que es, nuestra empleada distinguida de la semana. En esta emisión, le daremos a conocer qué evento registral fue el más solicitado en los primeros seis meses de este 2021. En nuestro reportaje especial, ¿cuáles son los nombres más inscritos en RENAP? Quédese en sintonía. Y en nuestro segmento, ¿cuatemaltecos que dejan huella? Es una dama que conoció la felicidad de servir y se le recuerda por su comprensión a las necesidades de los más desposeídos. A veces, la adversidad es lo que necesitas encarar para ser exitoso. Sig Siglar El parque es el mudo o testigo de sus horas de trabajo. Sus compañeras se han convertido en discípulas y sus vecinos son la razón que la motiva. Esta vez, para entrevistar a la empleada distinguida en la institución, viajamos a San Juan la Ermita Chiquimula. Se trata de Iris García González y lo invito a que conozcamos su historia. Dirigir la institución es su pasión. No importan los problemas, las largas jornadas o las interrupciones en reuniones familiares. A lo largo de 13 años, Iris García ha comprendido que se debe al servicio, sí, al servicio a favor de sus vecinos en el municipio de San Juan la Ermita Chiquimula. La oficina número 128 en este caluroso municipio ha contado siempre con las habilidades y conocimiento de Iris Alba García. Es un cargo, una responsabilidad que se tiene sobre todo un pueblo, verdad, el dirigir una oficina de una institución como lo es el Registro Nacional de las Personas, verdad, guiar a un grupo de compañeros, trabajar como equipo para que todo pues salga de una forma mejor. Fue en el año 2008 cuando, como empleada del registro civil de la municipalidad, a Iris le notificaron que iniciaría la transición de cédula a DPI. Ella con seguridad y con gusto aceptó el reto. Al principio, pues, fue un momento muy difícil para nosotros porque empezamos, verdad, sin ningún, por decirle, ningún escritorio ni nada, solamente nos dijeron, bueno, van a pertenecer a una institución nueva. Bueno, sin saber, nos venimos y al principio, como le digo, iniciamos vacíos, pero ahí poco a poco con el caminar de los días fuimos experimentando y haciendo las cosas, verdad, como Dios nos ayudaba, porque en primer lugar, pues, sabiduría a él, verdad, para que nos ayudara y así fue como poco a poco fuimos saliendo adelante y sacando adelante la institución, trabajando con amor, con ahínco, con transparencia, con dedicación y amor a los usuarios. Y así fue. Aunque se tornó muchas veces difícil, a ella, con la amabilidad que le caracteriza, le tocó motivar a sus vecinos para que hicieran el cambio a la cédula, para que a partir de ese momento realizaran los registros de manera oportuna y también para que estuvieran al día en las inscripciones de su vida civil. Son 42 comunidades y no fue nada fácil. Sin embargo, con iris al frente de RENAP en San Juan Hermita, resultó de beneficio y ahora son menos los problemas registrales en aquel municipio. Pues a mí el trabajo me gusta. Es muy bonito trabajar con los usuarios, conocer su vida, porque en esta institución lo que más uno conoce es la vida de las personas, porque a veces hay personas que no saben ni cuándo nacieron, ni de dónde, entonces uno empieza a descubrir en ellos, ¿verdad? Y vienen personas que le cuentan sus historias y uno tiene que atenderlas, ¿verdad? Entonces el trabajo para mí, pues, todo, ¿verdad? Porque no hay nada mejor en la vida que aprender de todo. No cabe duda que la vida recompensa el trabajo de Iris, y por eso, desde InfoRENAPGT, le damos las gracias por su trabajo a lo largo de todos estos años. ¡Feliz 13 aniversario! Para InfoRENAPGT, Caterin García Para resolver sus dudas registrales, llame al 1516, el call center de RENAP. Vamos a un corte y regresamos con más en InfoRENAPGT. Edmundo Vázquez Martínez fue un abogado guatemalteco y escritor de varios libros, entre ellos, Derecho Mercantil y la Obra, la Universidad y la Constitución, ambos en 1966. Nació el 6 de agosto de 1928 y falleció el 24 de julio de 2001. Vázquez Martínez desempeñó diversos cargos, entre los que sobresalen, presidente del Colegio de Abogados de Guatemala. Fue también rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el periodo 1966-1970. Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 1986 a 1992. Más adelante, ¿los matrimonios van a la baja este año? Veremos qué dicen las estadísticas registrales.